Deuteronomio capítulo 30 En este momento de la historia, el futuro de la nación de Israel se ve incierto. Con tantas naciones contra la nación de Israel, con el apoyo de Estados Unidos tambaleándose, y con Irán aparentemente listo para atacar. Pero el futuro de la nación de Israel está descrito en Deuteronomio 30, versículos 1 al 10. Deuteronomio 30, versículos 1 al 10, nos presenta el futuro de Israel. El futuro de Israel. Ese es el título de nuestro estudio de esta noche. Estamos frente a un pasaje muy, muy importante. Muy importante, por lo menos por cuatro razones relacionadas a la nación de Israel. Primera razón, porque muestra el futuro de la nación de Israel. Porque muestra el futuro de la nación de Israel. Este pasaje de Deuteronomio 30, versículos 1 al 10, también es muy importante, en segundo lugar, porque muestra que el Señor no ha desechado a la nación de Israel. Muestra que el Señor no ha desechado a la nación de Israel. Una tercera de cuatro razones por las que Deuteronomio 30, versículos 1 al 10, es importante, es porque muestra que la iglesia no es la nación de Israel. La iglesia no es la nación de Israel. Y una cuarta razón, finalmente, por la que Deuteronomio 31 al 10 es tan importante, es porque muestra que es necesario que haya un reino terrenal, literal, físico, que se cumple en el milenio. Muestra que es necesario que haya un reino terrenal, literal, físico, que se cumple en el milenio. Un reino en el que el Rey de Israel, el Señor Jesucristo, reinará sobre la nación más poderosa de la tierra en ese reino, la nación de Israel, la nación más importante en el reino milenial. Ahora, recuerden cómo encaja Deuteronomio capítulo 30 con el resto del libro. Ya hemos explicado que en Deuteronomio capítulos 29 y 30 encontramos el tercer y último sermón de Moisés aquí en el libro de Deuteronomio. El primero lo vimos en los capítulos 1 al 4. El segundo fue el más largo. Lo vimos ahí en los capítulos 5 al 28. Y ahora llegamos al tercer y último sermón aquí en los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio. Ahora, junto con los primeros dos, Moisés predicó este tercer sermón allá por el 1405 a.C. Y la audiencia primordial, aquellos que oyeron esto que estamos estudiando, fueron los israelitas que salieron de Egipto. Ellos fueron la audiencia original. Ellos fueron los que escucharon esto por primera vez. Ahora, ¿de qué trata este tercer sermón de Deuteronomio capítulos 29 y 30? De la historia de Israel, de la historia de Israel. Aquí en los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio, el Señor nos da una historia, realmente la historia de Israel. Desde su pasado, antes del momento en el que oyeron estas palabras inicialmente, esos israelitas, hasta su presente en ese momento, cuando escucharon estas palabras por primera vez y de ahí hasta su futuro. Para ellos, ciertas partes y futuro, de hecho, algunas partes que están por cumplirse incluso para nosotros todavía son futuros. Y todo esto con la meta de exhortarlos a obedecer al Señor, adorar al Señor, amar al Señor y demostrarlo en su obediencia a su palabra. Entonces, vamos a leer el texto para comenzar. Esta noche planeamos estudiar los versículos 1 al 10, Deuteronomio 30, versículos 1 al 10. Vean lo que dice el texto, comenzando ahí en el versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Versículo 4 Aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios a ahondar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Una lectura inicial de este texto, nos lleva a identificar elementos que sobresalen, ¿no es cierto? Ver cómo se va a convertir Israel, recordar que aquí Dios le está hablando a la nación de Israel, y a ellos les dijo que iban a ser desterrados, iban a ser expatriados, iban a ser exiliados, Dios los iba a dispersar entre las naciones, pero de ahí Dios los iba a traer de regreso, y se iban a convertir, e iban a disfrutar de bendición física, versículo 9, fruto de tu vientre, fruto de tu bestia, fruto de tu tierra. Esto es literal, físico, esto es para la nación de Israel, esto habla de una conversión espiritual de regeneración, esto no ha sucedido. Ahora, recordemos, que nuestro estudio de estos dos capítulos de Deuteronomio, capítulos 29 y 30, nos presentan tres épocas de Israel que te motivan a obedecer. Así hemos dividido el estudio de estos dos capítulos, tres épocas de Israel, de la historia de Israel que te motivan a obedecer. En primer lugar, vimos el pasado de Israel, ahí en el capítulo 29, versículos 1 al 8, en segundo lugar, estudiamos el presente de Israel, ahí en el 29, 9 al 29, y llegamos ahora en tercer lugar al futuro de Israel. El futuro de Israel lo encontramos aquí en el capítulo 30. De nuevo, esto que vemos en Deuteronomio 30, todavía está por ser cumplido de manera total por el Señor. ¿Por qué decimos eso? ¿Planeamos explicarlo? Veanlo a partir del versículo 1. Deuteronomio 31. Veámoslo a detalle. Sucederá. Aquí viene la explicación del 29, 29. Regresen ahí. 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Explicamos ahí, antes de llegar al 29, 29, prácticamente que en lo que viene antes del 29, 29, ahí en el 29, por ejemplo, del 16 al 28, vimos cómo iba a haber ahí alguna israelita, prácticamente israelitas, que le dieran la espalda al Señor, que fueran infieles al Señor, pero el Señor iba a permanecer fiel. Y en el 29, 29, les dijo, miren, lo secreto es cómo es que Dios va a permanecer fiel, cómo va a tratar su infidelidad y al mismo tiempo Él va a permanecer fiel. Y aquí viene la explicación. Versículo 1. Aquí viene la explicación de las cosas secretas del 29, 29. De cómo el Señor será fiel frente a la infidelidad de Israel. Ellos iban a ser infieles. Ellos iban a ser dispersados entre las naciones debido a su pecado. Recuérdenlo. Allá atrás regresen. Versículo 22. Deuteronomio 29, 22. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, 29, 22. Y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar la tierra de Israel. Versículo 23. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Admi y de Seboím, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, 24. ¿Por qué hizo esto Jehová esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? 25. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. 27. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Esto es, Dios fue fiel en cumplir lo que les advirtió. Ellos, aquí están advirtiendo, pecaron y por eso Dios les cumplió todas las maldiciones que vimos, por ejemplo, en el capítulo 28 de Deuteronomio y por eso, versículo 28, Jehová los desarraigó de su tierra con ira, los sacó de la tierra de Israel. Versículo 29, esas cosas secretas, cómo Dios iba a permanecer fiel ante la infidelidad de Israel, aquí viene en el 31, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti, hablándole a esos israelitas que escucharon esto por primera vez, cuando hubieran venido sobre ti Israel, muy importante esto, todas estas cosas, sigan el texto en el 1, la bendición que vimos en el 28 y la maldición que vimos al final del 28 y también el 29 al final, que he puesto delante de ti, en otras palabras, después de que Israel viviera la bendición literal del Señor, recuerdan las bendiciones, hijos, salud, cultivos, mucha abundancia material, después de que viviera también la maldición, versículo 1, de que Dios les quitara todas esas bendiciones materiales y les trajera enfermedad, después de haber vivido, versículo 1, la bendición y maldición del Señor por su pecado, Israel tomará tres acciones, tres acciones, véanlas, versículo 1, en primer lugar Israel recordará, recordará, ahí está en el texto, versículo 1, y te arrepintieres, una mejor traducción de esas tres palabras es como lo traduce una versión, y causes que estas cosas regresen a tu corazón, y causes que estas cosas regresen a tu corazón, el corazón, recuerden, significa lo que deseamos, la mente, motivos, deseos, la idea es, y te acuerdes, te acuerdes de lo que el Señor dijo acerca de las bendiciones y las maldiciones, que está ahí, versículo 1, cuando te acuerdes de lo que dijo el Señor acerca de las bendiciones y maldiciones, vean dónde, versículo 1, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, ¿cuándo habría pasado eso? 29, 28, cuando pecaran, cuando iban a pecar, recuerden, esto es futuro, y Jehová los iba a desarraigar, los iba a sacar de su tierra, debido a su pecado, Dios iba a mostrar su ira, furor, grande indignación, y los arrojó a otra tierra, dice el 29, 28, entonces, después de que versículo 1, regresen al 31, Dios los hubiera arrojado, estuvieran bajo el juicio de Dios, dispersos, como israelitas, en diferentes naciones gentiles, extranjeras, entonces, la idea del 1 es que Dios usaría otras naciones para sacarlos de su tierra, los llevaría a otras tierras, esto de nuevo aquí, habla, para los que oyeron esto por primera vez, será futuro, esto es exilio, sacarlos, llevarlos a otras naciones, esto, recuerden, lo habría hecho Dios para juzgarlos, y como lo explicamos en Deuteronomio 28, 64, también ahí Dios se los advirtió, escuchen o regresen ahí por un momento, 28, 64, y Jehová te esparcirá, esta es la sección de las maldiciones, se acuerdan, si ellos pecaban, Deuteronomio 28, 64, Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, recuerden, lo explicamos ahí, que ese exilio comenzó para nosotros pasado, para los que oyeron esto por primera vez futuro, ese exilio, esa expulsión, ese arrojarlos, como dice el 31, a todas las naciones, comenzó cuando el Señor los sacó usando a Siria y a Babilonia, y aunque hoy día ya algunos están en su tierra de Israel, esa dispersión sigue en la actualidad, esto lo sabemos, porque todavía hay muchos israelitas esparcidos por el mundo, no se han cumplido estas profecías que vamos a ver, ni muchas otras que vemos en la Biblia, la nación de Israel, como dice ahí el versículo 2, no se ha convertido a Jehová, no se han convertido al Dios verdadero en base a los méritos de Cristo en arrepentimiento y fe genuinamente, la nación de Israel, versículo 6, no tiene el corazón circuncidado, quiere decir, no tiene una nueva naturaleza, no han nacido de nuevo, si no, no vivirían como viven, rechazando al Mesías, entonces, aunque algunos ya han regresado, todavía no se ha cumplido lo que viene en este texto, observen, que aunque versículo 1, 31, estarían bajo juicio, y en la actualidad están bajo juicio, recuerden, lo dijo el Señor ahí en Lucas, Jerusalén será hollada, será pisada, pisoteada, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, los tiempos de los gentiles comenzaron con Nabucodonosor, cuando vino contra Jerusalén, y de ahí hasta la actualidad, las naciones gentiles todavía ejercen algún tipo de control sobre Jerusalén, en la actualidad, ahí está el domo de la roca, ahí mismo, ahí una, una prácticamente es un enclave, un lugar muy importante para los musulmanes, está ahí en el corazón de Jerusalén, Jerusalén sigue siendo hollada el día de hoy y va a seguir así hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, esto va a ser hasta cuando el Señor regrese después de la tribulación de siete años, entonces, eso está por cumplirse, está todavía Israel bajo esa maldición, repito, versículo uno, en este momento Israel está arrojado, disperso, la nación de Israel en diferentes naciones porque están bajo el juicio de Dios, pero recuerden que esto no significa que Dios ha desechado permanentemente a la nación de Israel porque dice el texto versículo uno otra vez sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintiera la idea es que te acuerdes de lo que el Señor les dijo te acuerdes vean donde en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios esto es ellos van a recordar y además en segundo lugar se van a volver se van a convertir van a recordar y van a volver van a recordar y van a volver donde dice que van a volver versículo dos y te convirtieres vean la secuencia versículo uno primero te arrepintieres esto es te acuerdas de lo que Dios dijo dos y te convirtieres que quiere decir eso que iban a dejar los ídolos del 29-26 porque recuerden en el 29-26 fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado versículo dos te convirtieres esto es y te convirtieres dejarás los ídolos del 29-26 y vean el dos y te convirtieres a Jehová tu Dios entonces van a recordar uno dos se van a convertir o se van a volver al Señor y tres versículo dos obedecerán recordarán se volverán y tres obedecerán ahí está en el texto versículo dos y te convirtieres a Jehová tu Dios aquí viene y obedecieres observen que esta obediencia será a la palabra de Dios como lo dice el texto vean el dos y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy y vean que esta obediencia también será nacional escuchen esto al final del dos tú y tus hijos observen que esto es de todos esto es colectivo como lo vemos en los versículos tres al cinco esto es nacional y vean versículo dos al final que esta obediencia no solo será a su palabra no solo será nacional sino también será interna versículo dos al final con todo tu corazón y con toda tu alma nos iban a volver fariseos que solo por fuera se veían bien y por dentro estaban mal no con todo tu corazón y con toda tu alma esto significa desde su interior desde sus pensamientos motivos deseos una aplicación aquí al margen hermanos aquí tienen ustedes el arrepentimiento genuino así se ve el arrepentimiento cuando tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo para salvación o cuando ya como cristiano te arrepientes de algún pecado estas tres realidades van a estar presentes en tu vida en primer lugar vas a recordar la palabra de Dios en segundo lugar vas a dejar el pecado y someterte al Señor y en tercer lugar vas a someter todo pensamiento todo motivo todo deseo toda acción sin reservas de manera total a la palabra de Dios esto es arrepentimiento genuino entonces versículos 1 y 2 en medio del juicio por su pecado en el exilio Israel como nación va a recordar lo que Dios dijo de las bendiciones y maldiciones va a dejar su idolatría se va a volver al Señor sometiéndose de manera total al Señor y en ese punto con este arrepentimiento nacional de Israel vean en el versículo 3 lo que hará el Señor Deuteronomio 33 entonces vean eso entonces el entonces viene después del arrepentimiento nacional de los versículos 1 y 2 entonces versículo 3 Jehová va a volver a tus cautivos otra vez la nación de Israel no podemos tomarlo de otra manera no podemos decir que esta es la iglesia tus cautivos cuáles cautivos los cautivos del capítulo 29 capítulo 28 que fueron desarraigados de la tierra de Israel y llevados cautivos otras naciones entonces versículo 3 Jehová va a volver a tus cautivos y tendrá misericordia aquí la idea es volver a mostrarte amor o compasión se puede traducir de ti continúa el 3 esto es lo que Dios hará con ellos y volverá a recogerte otra vez vean esto de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios ellos la nación de Israel ya dijimos a nivel nacional no es solo unos cuantos dentro de la nación estés la nación en ese momento futuro ellos se volverán a él en arrepentimiento y él se volverá ellos en amor como alguien dijo y aquí hay algo importante al final del versículo 3 veanlo de nuevo dice el texto volverá a recogerte de entre todos los pueblos escuchen esto de nuevo a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios de nuevo hermanos se puede ir repetitivo pero es importante recalcar esto para mostrar que debemos entender el texto de la manera más natural normal como habría querido el autor original que lo entendiéramos es claro que el Señor los esparciría tal y como les dijo que lo haría como parte de la maldición de nuevo que les advirtió en Deuteronomio 28 entonces versículo 1 de nuevo a donde al final te hubiere arrojado Jehová tu Dios esto es literal lo sacó de su tierra y los llevaron cautivos a diferentes naciones en la actualidad siguen dispersos y versículo 3 lo recogerá esto insistimos no es espiritual esto es físico esto no es lenguaje poético no es figurado esto no está hablando de la iglesia la iglesia es el organismo espiritual que llamamos el cuerpo de Cristo constituido por judío y gentil salvos por la fe únicamente en base a los méritos de Cristo así se salva cualquier persona incluso antes de la cruz nada más que la iglesia recuerden nació en Pentecostés no existía por eso en Mateo 16 18 dijo el Señor yo edificaré mi iglesia y por eso recuerdan 1 Corintios 12 dice que todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo por un solo espíritu hemos sido bautizados todos en un mismo cuerpo todos ese cuerpo es el cuerpo de Cristo que empezó a existir a partir de Pentecostés por eso dijo el Señor en Hechos 1 esperen la promesa del Padre el bautismo del Espíritu vino ahí que este bautismo quiere decir inmersión ser sumergido y esto significa que el Espíritu nos coloca en el cuerpo de Cristo en el momento de la salvación no lo sentimos no sucede nada que nosotros sintamos y vemos que Pedro dijo que se refería al bautismo del Espíritu igual que en Hechos 11 cuando habló de Cornelio y dijo ellos prácticamente recibieron la misma promesa que se nos hizo que recibiríamos en Hechos 2 estoy recibiendo entonces el bautismo del Espíritu está es inseparable de estar en el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo es la iglesia un misterio esto es estado oculto en el Antiguo Testamento por eso en Efesios 3 Pablo lo llama misterio judíos y gentiles en el mismo cuerpo entonces esto en Deuteronomio 29 está hablando de la nación de Israel tal como los esparció por todas las naciones así lo recogerá de todas las naciones y vean en el 4 que él lo recogerá de todo el mundo de cada rincón del planeta dice ahí versículo 4 aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará él lo hará y vean que el Señor usó el nombre aquí Jehová tu Dios Jehová tu Dios esta combinación de nombres de Dios enfatiza el poder infinito de Dios y su fidelidad al cumplir su pacto Jehová Yahweh el Dios fiel Dios aquí el Ojim apuntando a su poder infinito Jehová tu Dios apunta al poder infinito del Dios fiel él es el todopoderoso fiel él va a cumplir esto no fallará ¿por qué? porque es fiel y porque tiene el poder para cumplirlo una combinación hermosa debido a que él es fiel lo que dice lo cumple y debido a que él tiene poder infinito lo puede hacer es una verdad hermosa y así siempre él cumplirá todo detalle de su palabra porque él es fiel y porque él tiene el poder infinito para hacerlo esto nos debe consolar esto fue para Israel claro pero esta realidad de que él es Jehová Dios se aplica también a nosotros el Dios fiel todopoderoso por eso él dijo el Señor recuerdan en Mateo ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido ni los detalles más insignificantes de su palabra quedarán sin ser cumplidos todo lo va a cumplir porque él es fiel y porque tiene el poder para cumplirlo y vean versículo 5 que más hará el único Dios verdadero el Dios de poder infinito fiel en el 5 les dijo estos israelitas y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres estos son sus ancestros Abraham Isaac Jacob y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres esto se refiere al cumplimiento definitivo del pacto con Abraham lo que llamamos el pacto abrámico recuerdan ahí en Génesis 2 está la promesa Génesis 15 lo ratifica recuerden que Jehová Dios prometió darle a Abraham tres bendiciones tierra nación y bendición tierra nación y bendición aquí está tierra nación y bendición versículo 5 te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien ahí está la bendición y te multiplicará más que a tus padres tierra bendición nación ahí y aquí viene la bendición escuchen hermanos más grande de todas que el Señor le dará la nación de Israel en el futuro la manera en la que este párrafo está escrito en hebreo muestra que este es el versículo más importante del párrafo el versículo 6 el versículo 6 nos presenta la razón por la que Israel se arrepentirá como lo vimos en los versículos 1 y 2 cuál es esa razón versículo 6 escuchen este versículo maravilloso y circuncidará Jehová tu Dios otra vez el Dios fiel de poder infinito para hacer esto nadie más que él dice el texto circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia esto hace referencia de nuevo al pacto abrámico esa generación individualmente como alguien dijo observen que él va a ser posible lo que les mandó en Deuteronomio 10.16 lo estudiamos allá atrás en el 10.16 les dijo esto Deuteronomio 10.16 circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz y aquí en el 6 les dijo circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia que es esto como circuncidar circuncisión es una cirugía que se lleva a cabo en el miembro sexual masculino como puede circuncidar un corazón el señor está hablando de una operación a corazón abierto de un corazón físico no como sabemos eso porque en Deuteronomio 10.16 dice circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz esta circuncisión segundo Deuteronomio 10.16 tiene que ver con no ser rebeldes a la palabra de Dios esto es espiritual y el versículo 6 de Deuteronomio 36 lo confirma véanlo circuncidar a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón ya circuncidado y con toda tu alma a fin de que vivas esto es vida espiritual entonces esta circuncisión de corazón es para amar al Señor de manera total entonces qué significa esto de circuncidar Jehová tu Dios tu corazón es una manera figurada de decir que Dios regenerará a Israel que Dios los hará nacer de nuevo otra manera de decirlo es que el Señor les dará un corazón de carne quitar el corazón de piedra les dará un corazón de carne es el lenguaje de Jeremías 31 31 al 33 es aquí el 36 24 al 30 esto escuchen es parte del nuevo pacto que Dios le cumplirá a Israel en el futuro entonces vean aquí vemos elementos aquí entonces del pacto abrámico en el versículo 5 que van a estar con tierra nación y bendición actualmente no están en la tierra en el territorio que Dios le dijo a Abraham desde Génesis todavía no están están en un pedacito no están en todo el territorio Dios no ha cumplido su promesa con Abraham todavía porque todavía no están ocupando el territorio exacto que le prometió Abraham todavía no están disfrutando la bendición de Dios están al contrario bajo maldición por eso le está yendo como le está yendo como en feria en guerra y al borde de guerras peores no están bajo la bendición eso no es la bendición y todavía versículo 6 todavía no son salvos ese es el pacto abrámico vean de la mano con el pacto nuevo el nuevo pacto que Dios le cumplirá a Israel cuando le cumpla el pacto el nuevo pacto versículo 6 se los va a cumplir cuando les cumpla el versículo 5 el pacto abrámico cuando estén en la tierra disfrutando de como nación de la bendición de Dios y salvos también ahora en Deuteronomio 29 4 recuerdan lo que vimos Deuteronomio 29 4 pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír hasta ese día hasta el día en el que estaban oyendo estas palabras de Deuteronomio 30 Dios no les había dado corazón para entender esto es no les había circuncidado el corazón no los había regenerado no les había dado vida nueva estaban muertos espiritualmente todavía cuando escucharon estas palabras pero en el futuro Deuteronomio 36 lo hará lo dice y el texto veanlo de nuevo circuncidará Jehová tu Dios tu corazón observen hermanos que el Señor circuncidará su corazón versículo 6 al final de nuevo para que propósito para que ames a que va tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas esto significa que será hasta ese entonces que Israel podrá cumplir con lo que llamamos el Shema recuerdan el Shema de Deuteronomio 6 4 y 5 será hasta ese entonces cuando tendrán la capacidad tendrán el deseo dado por el Espíritu Santo de amar al Señor su Dios de todo su corazón de toda su alma y con todas sus fuerzas y la última frase del versículo 6 vean dice a fin de que vivas esto aquí se refiere a vida eterna una vez esto lo sabemos porque está hablando de circuncidad del corazón una vez que el Señor los hagan hacer de nuevo va a perdonar sus pecados van a tener vida eterna Dios los va a regenerar Dios los va a perdonar Dios les va a dar vida eterna cumpliendo así el nuevo pacto que maravilla escuchen aunque el nuevo pacto es para Israel según Jeremías 31 y Ezequiel 36 aun cuando el Señor ha establecido el nuevo pacto para la nación de Israel según primera de Corintios 11 el Señor en su gracia nos concede a la iglesia a participar del nuevo pacto por eso recordamos cuando celebramos la mesa del Señor esta sangre es la sangre del nuevo pacto la copa simboliza la sangre de Cristo que por vosotros es derramada ¿se acuerdan? la sangre del nuevo pacto por eso disfrutamos de la bendición de ser regenerados como cristianos por eso tenemos un corazón nuevo reflejado en deseos nuevos anhelamos obedecer al Señor aunque sea imperfecta nuestro deseo nuestra obediencia la dirección de vida ha sido transformada de manera radical por eso ya vivimos en Romanos 7 lo que hago no lo entiendo no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago porque Dios ha circuncidado nuestro corazón porque ahora odiamos nuestro pecado y cuando pecamos nos entristecemos nos desanimamos y nos duele nos aflige pero ya regenerados según el hombre interior me deleito en la ley de Dios ahora nos encanta estudiar la palabra de Dios lo que antes nos aburría ahora nos deleita nos deleita conocer a nuestro Señor nos deleita adorarlo nos deleita obedecerlo esa es la constante de nuestra vida aunque es imperfecta porque todavía vivimos en este cuerpo de pecado este cuerpo en donde todavía hay deseos pecaminosos entonces así como Israel recuerden solo Dios puede hacer esto por eso dice el versículo 6 circuncidará Jehová tu Dios tu corazón no les dijo necesito su apoyo amigos 50-50 no no esto también hermanos apunta la impotencia de Israel y por extensión de todo ser humano para cambiarse a sí mismo recuerden hermanos esto en términos teológicos es la doctrina de la depravación total la depravación total en resumen significa dos cosas que el pecado ha afectado toda parte de nuestro ser y en segundo lugar que no podemos hacer algo que nos haga merecedores de la salvación ante Dios no podemos hacer algo que nos gane el favor de Dios de alguna manera el pecado nos ha afectado a tal grado que no tenemos ni la más mínima capacidad para dejar nuestro amor por el pecado y amar a Dios no podemos liberarnos a nosotros mismos de la esclavitud al pecado no hay terapia que pueda hacer esto no hay técnica alguna que pueda hacer esto no hay academia militarizada solo Jehová Dios lo puede hacer como lo dice el versículo 6 circuncidará Jehová tu Dios tu corazón el Dios fiel el Dios que cumpla su palabra el Dios de poder infinito es el único que tiene la capacidad de hacer esto nadie más ningún predicador ninguna cantidad de oración solo Dios lo puede hacer por eso debemos orar y predicarle a los incrédulos para que Dios sea en su misericordia el que circuncide de su corazón y predicarle ¿por qué? porque Dios lo hace mediante su palabra no hay otra manera ya lo vimos aquí desde el versículo 1 recordarás la palabra Dios va a usar eso y de manera explícita por ejemplo Santiago 1.18 él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas usando la terminología aquí de Deuteronomio 36 él de su voluntad nos circuncidó el corazón por la palabra de verdad por el evangelio hermanos un comentario más muy importante esto es salvación genuina aquí tienen ustedes en Deuteronomio 36 una definición de un creyente genuino de una persona verdaderamente salva ¿dónde? amar a Dios por eso lo dice al final del 6 para que ames a Jehová tu Dios si alguien es salvo amará a Dios el Nuevo Testamento lo reitera hablando de Cristo Primera de Pedro 1.8 a quien amáis sin haberle visto de hecho ahí en Primera de Pedro 1 es excelente el texto hablando de la unión entre la regeneración y el amor al Señor recuerdan ahí en Primera de Pedro 1 versículo 3 cuando dijo ahí Pedro bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer ¿recuerdan? y continuó el texto en Primera de Pedro 1 sigue hasta el 8 hablando de Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis o se alegráis con gozo inefable y glorioso por eso Primera de Corintios 16.22 dice el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema está bajo maldición bajo condenación así como Israel en el futuro si alguien es salvo amará a Jehová a su Dios de todo su corazón mente, alma y fuerzas y por cierto de manera aquí pueden ver implícita amar a Jehová a tu Dios es amar al Señor Jesucristo como lo dice en Primera de Pedro 1 porque la Biblia obvio no nos manda a amar a dos dioses a Jehová tu Dios y al Señor Jesucristo no son el mismo el mismo entonces así como Israel en el futuro si alguien es salvo amará al Señor Jesucristo porque él le habrá dado el deseo de amarlo nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Primera de Juan y ese amor a Dios se ve en sentimientos agradables hormigueo en el estómago se siente que caminas en las nubes no ese amor a Dios se ve en obedecer su palabra si me amáis guardad mis mandamientos Juan 14 15 así de práctico así de práctico escuchen será algo permanente eterno igual que Israel vivirá en términos espirituales y una vez vivo espiritualmente no hay muerte esta es una condición continua permanente esto es salvación genuina esto es hermoso hermanos pero observen algo muy importante en los versículos 3 al 5 el Señor los llevará de regreso a su tierra y en el versículo 6 los salvará espiritualmente y junto con esta salvación y regreso Dios juzgará a las naciones que los odiaron y persiguieron versículo 7 Deuteronomio 37 y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron hermanos esto cumple la promesa del pacto que el Señor le hizo a Abraham ¿se acuerdan? parte de esa promesa era en Génesis 12 3 bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré ¿a quiénes? a los que te maldijeren ¿se está cumpliendo eso en la actualidad? ¿se ha cumplido eso en algún punto? no esto es futuro vean hermanos este es un paquete no puede separar el texto Dios cuando cumple esto va a llevar va a estar y va a reunir a todos los israelitas de todas las naciones donde hayan estado dispersos los va a colocar en su tierra los va a bendecir físicamente los va a salvar espiritualmente y versículo 7 va a juzgar aquellas naciones que oprimieron aborrecieron a Israel va a juzgar a todas estas naciones que vemos en la actualidad que odian a Israel Irán naciones árabes incluyendo tristemente Estados Unidos una medida de odio ya manifiesta ¿no es cierto? y tantas en Latinoamérica la mayoría del mundo está contra Israel por eso hermanos escuchen en la tribulación de 7 años el mundo va ser juzgado por el Señor ¿se dan cuenta? el Señor se las va a cobrar por así decirlo y va a culminar con la segunda venida va a destruir a todas las naciones incrédulas que aborrecen a Dios aborrecen al Señor Jesucristo y ese aborrecimiento hacia el Señor Jesucristo va de la mano con aborrecer a la nación de Israel y Dios los va a juzgar a todos vean versículo 8 continúa Deuteronomio 38 y tú Israel tú refiriéndose a los israelitas que oyeron esto obviamente a los descendientes que van a ser los descendientes de esos israelitas que oyeron esto por primera vez que van a disfrutar del cumplimiento de estas promesas versículo 8 y tú otra vez Israel está hablando israelitas no está hablando a la iglesia no existía la iglesia aquí y tú versículo 8 volverás apuntando a su arrepentimiento del versículo 2 y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo hablando Moisés ahí yo Moisés te ordeno hoy ese día exacto en el que les dijo eso esto hermanos será el fruto de la circuncisión de corazón del versículo 6 su arrepentimiento demostrado en obedecer los mandamientos que el Señor les dio así versículo 6 será como demostrarán ese amor a Jehová su Dios con todo su corazón con toda su alma lo ven misma conexión misma idea de Juan 14 15 el amor al Señor se manifiesta en obediencia a la palabra del Señor y vean los versículos 9 y 10 para terminar por hoy estos dos versículos muestran mucha atención la bendición física que Israel disfrutará en ese futuro vean esto no es bendición solo espiritual del versículo 6 de regeneración sí pero vean la bendición física versículo 7 material material vean la versículo 7 y te hará Jehová tu Dios otra vez muy importante Jehová el Dios fiel de poder infinito tu Dios el Dios fiel de poder infinito porque es importante esto porque esto otra vez enfatiza que él tiene que él no va a fallar él va a cumplir esto que dijo él es fiel y él tiene la capacidad ilimitada para asegurarse de que esto se cumpla que versículo 9 y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre hijos nietos en el fruto de tu bestia lo cual implica también ahí salud y en el fruto de tu tierra muchos ganados mucha vegetación mucho cultivo para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres como se gozó con Abraham Isaac y Jacob y vean de nuevo el énfasis en que Dios los bendecirá de esta manera cuando Israel se arrepienta para salvación y lo demuestre en su obediencia al libro de la ley versículo 10 cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley este libro de la ley los primeros cinco libros de la Biblia cuando otra vez te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma de nuevo cuando Dios lo regenere versículo 6 cuando Dios circuncide de su corazón ellos se van a arrepentir y van a demostrar ese arrepentimiento en obedecer su palabra de manera total y genuina ¿por qué? porque van a amar a Jehová su Dios y como van a amar a Jehová su Dios van a obedecer a Jehová su Dios Dios los va a regenerar y por eso Dios va ellos van a amar a Dios y van a demostrar su amor a Dios al obedecer su palabra y versículos 9 y 10 Dios los va a bendecir físicamente de manera abundante en este momento se les sale el dinero por los oídos a la nación de Israel no si no no estarían pidiendo ayuda de otras naciones ¿no es cierto? seguro no estarían aquí tratando de jugarle al político para que Estados Unidos y otras naciones los apoyen económicamente ¿no es cierto? no necesitamos a ninguna nación nosotros nos sale nos sale el dinero por todos lados tenemos tanta bendición de Dios no entonces hermanos vean esto con esto terminamos así como Dios los maldijo tal y como dijo que lo haría en Deuteronomio capítulo 28 y 29 así cumplirá estas bendiciones de Deuteronomio capítulo 30 al pie de la letra hasta el día de hoy esto todavía no ha pasado el Señor todavía no ha salvado Israel tampoco ha colocado la nación de Israel en la tierra que le prometió Abraham tampoco ha llevado a todo israelita a que vive en la nación de Israel no lo saben decidido físicamente de manera abundante tampoco ya dijimos ha juzgado a las naciones que los han afligido algunos dicen bueno pero regresaron del exilio como lo vemos en los libros por ejemplo de Esdras de Nemías una aclaración cuando regresaron después del exilio babilónico en Esdras y Nemías no todos regresaron ustedes pueden confirmar esto leyendo el texto estudiándolo cuando regresaron después del exilio babilónico no todos regresaron ahí en Esdras y Nemías hubieron naciones que seguían afligiéndolos aún después del exilio aún después de que ellos regresaron como lo vemos en Nemías y Zacarías y no estaban arrepentidos como se vio en su apatía si el Señor demostra de no construir el templo en el libro de Ageo como lo estudiamos con Josías y pueden repasar esos estudios y el Señor los juzgó a no bendecirlos materialmente debido a su pecado por eso les dijo en Ageo a trabajar considerad vuestros caminos pónganse a construir otra vez el templo no porque era un amuleto sino porque su apatía al no construir el templo reflejaba su apatía espiritual porque no les interesaba adorar al Señor y por eso el Señor les dijo oigan saben que por eso no están recibiendo bendición material otra vez eso para Israel bajo el antiguo pacto entonces esto que acabamos de estudiar aquí en Deuteronomio 30 1 al 10 no pasó cuando regresó la nación de Israel después del exilio babilónico y por supuesto que no pasó en el Nuevo Testamento lo estamos estudiando en Juan los domingos con Josías a los suyos vino y los suyos que no le recibieron rechazaron al Señor y a la fecha siguen rechazándolo esto que vemos en Deuteronomio 30 no ha pasado entonces cuando va a pasar esto si Dios es Jehová Dios es el Dios fiel que tiene el poder infinito para cumplir esto cuando va a pasar esto de que Dios los va a salvar los va a recoger a la nación de Israel de su dispersión y va a juzgar a las naciones que los han oprimido y los va a bendecir abundantemente materialmente cuando en el reino milenial de Apocalipsis 20 en el reino milenial cuando después recuerden que el Señor nos arrebate como iglesia antes de los siete años de la tribulación futura vendrán esos siete años de juicios futuros de Apocalipsis capítulo 6 al 18 cuando el Señor va a juzgar a las naciones aquí en la tierra culminando con su regreso en Apocalipsis 19 y entonces Apocalipsis 20 va a establecer su reino milenial y entonces va a cumplir el pacto abrámico el nuevo pacto el pacto davídico porque el hijo de David el descendiente de David se sentará sobre el trono de David reinando aquí en la tierra nuestro amado Señor Jesucristo incluso los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de esta salvación y reunión de Israel en su tierra y el juicio de las naciones y la bendición física en su tierra no hay tiempo para verlo pero simplemente para que vean para darse una idea de lo abundante que es esto de promesas lo pueden leer ustedes y pueden captar algunas si no lo pueden repasar lo vemos en Jeremías capítulos 30 31 Ezequiel capítulos 34 36 Isaías capítulos 11 12 32 35 65 Isaías capítulo 60 Jeremías capítulo 3 23 30 31 Daniel capítulo 2 recuerdan la piedra no cortada con manos que destroza a la estatua que representa las naciones físicas imperios y obviamente establece el Señor Jesucristo su reino físico en la tierra igual de físico que las naciones que vinieron antes Babilonia recuerdan Medo Persia Grecia Roma la Roma revivida que está por venir Oseas capítulo 3 Joel 3 Amón 9 Miqueas 4 Sofoneas 3 Zacarías 14 por darles algunas todas esas profecías esas promesas solo se pueden cumplir con el reino con el rey reinando en el reino milenial no hay otra manera no hay otra manera la única otra manera en la que puedes interpretar ese texto que está mal y obviamente destrozas el resto de la Biblia es diciendo que es la iglesia y como lo vimos aquí no es la iglesia si lo tomas de manera natural literal en su contexto histórico no es la iglesia entonces este pasaje describe el cumplimiento del pacto abrámico el nuevo pacto en el reino milenial terrenal futuro del señor que él establecerá después de su segunda venida este es el futuro para la nación de israel y el privilegio que tenemos es que estaremos ahí también nosotros como lo dice apocalipsis 5 reinaremos con él sobre la tierra y a lo largo de otros textos oremos padre gracias por este hermoso pasaje tan rico hermoso señor te damos gracias porque vemos y tanto más que podríamos decir vemos como el hecho de que los profetas hicieran estas promesas obvio porque tu espíritu lo hizo usándolos muestra que ellos interpretaron pasajes como de deuteronomio 30 de manera literal natural reconociendo donde hay figuras de dicción donde hay figuras lenguaje figurado como la roca que representa al señor jesucristo en daniel 2 y lo vemos en daniel 7 el hijo del hombre te alabamos señor por tu palabra porque tu eres jehová dios el dios fiel el dios de poder infinito gracias señor por darnos una probadita de esa regeneración en nosotros una probadita más bien al hacernos participantes del nuevo pacto de lo que harás tú con israel en el futuro nos deleitamos nos gozamos en estas verdades te alabamos te agradecemos porque solo tú lo puedes hacer y esto también nos recuerda que solo tú puedes resolver el dilema el sufrimiento la opresión en la que vive la nación de israel hoy en términos humanos no hay solución solo tú lo vas a resolver y oramos por ello sabemos que lo harás y oramos señor también con compasión por todas esas naciones que aborrecen israel sabemos que tú las vas a juzgar pero al mismo tiempo sabemos que dentro de esas naciones como muchos de nosotros estábamos en esa manera de pensar antes de que nos salvaras dentro de esas naciones hay escogidos y oramos señor porque tu iglesia incluso que está dentro de esas naciones que vive dentro de esas naciones que aborrecen a israel aunque tu iglesia te ama y ese amor lo debe reflejar en su amor a la nación de israel que uses a tu iglesia dentro de esas naciones en esta nación en todo el mundo para que sigan extendiendo tu evangelio nos sigas dando oportunidades para predicar tu palabra y seas tú señor el que circuncide corazones de pecadores por la obra de tu espíritu para tu gloria amén gracias